El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Lamentablemente tenemos que estar hablando acerca del hecho policial. Un hecho de sangre seguido de muerte. Y para aumentar la gravedad de este asunto, la víctima es nada más y nada menos que un efectivo policial retirado. Esta persona, identificada como Hugo René Martínez, de 66 años de edad, retirado de la policía provincial, estaba saliendo de su casa, aquí, donde nos encontramos, en 125, casi 7, esto es, en el barrio Los Pinos, de Berazategui, Oeste. Allí, ni bien se acercó a la calle, a bordo de su forra en Charblanca, fue sorprendido por unos motochorros que a punta de pistola le pidieron su rodada. El hombre se resistió, pero rápidamente estos asesinos le pegaron un disparo en el acto. El hombre cayó herido y tuvo que ser asistido hacia el Hospital Evita Pueblo, donde, pese a los esfuerzos médicos de intentar salvarle la herida y todo lo demás, lamentablemente Martínez fallece. Fue para el fondo para llegar, estábamos ataliciando, jugándonos, juntándonos, y encontré a ver que mi papá se venía para acá, escucho tres tiros, movimiento de un vecino que quería sin morrer, y ahí fue, yo activo la alarma, quiero abrir el muertón para buscar el rued, y el vecino de enfrente ayudó, sacó el auto, y me ayudaron a llevarlo al hospital, y después vino la policía, lo fue a las calles y la fue. ¿Cómo era este vecino? Fue un vecino. ¿Ustedes lo ayudan? ¿Lo llevaron al hospital? El vecino, uno vecino, el coche, ¿Él estaba inconsciente ya? Creo que sí, no sé, no sé más nada, ahí no pudimos hablar con los hijos, nada, nada, nada. ¿Vas a creer la desesperación? Me parece que sí, me parece que lo sacó y... ¿Son frecuentes los sentidos de Colombia? No tanto, se escucha el ruido de moto, una época fue, el año pasado, perra de pandilla acá, nada más, de pibito, de otros pueblos, porque no son de estas de acá, de otros lados. ¿El policía le repelió? No sé, yo no sé nada. ¿No sabe si se resistió? Si él llegó a tirar, ¿no? No sé nada. ¿Ustedes escucharon cuánto tiró? Tres tiros. Tres tiros. Por este motivo, se montó un operativo por parte de la policía, que iba desde personal del Comando Berazategui, de la Comisaría Primera, como así también efectivos de la DDI de Quilmes, y personal de policía científica quienes realizaron las investigaciones correspondientes, las pericias, y se inició una intensa búsqueda para poder dar con los asesinos de Hugo Martínez. Eran motos malvivientes en motos, dos motos. Sí. Viste que ahora, esto es para la justicia que están parando los colectivos, bajan a la familia y a las motos, los delincuentes no andan en moto y en auto. Sí. Esto es para que la justicia tome conciencia de que realmente están haciendo una cosa mal. No estamos todos inseguros. Fijate que en frente tenés un policio primario. Esto es para la noche. Ahí tenés un policio primario, llevado el sol. Esto puede pasar del día, puede pasar a cualquier hora, y es que estamos hablando de... ¿eh? Paren a las manos. La investigación quedó a cargo de la UFI número 2 de Berazategui, a cargo del fiscal Cristian Granados, quien trabaja contrarreloj para poder dar con los asesinos. Lamentablemente tenemos que estar hablando acerca de que otro policía retirado fue asesinado aquí en el Gran Buenos Aires.